Hoy en La Ciencia de la Música. ¿Sabes cómo funciona un parlante? ¿Por qué las canciones se oyen tan mal en los celulares? ¿Alguna vez te has preguntado por qué los audífonos vienen de a dos? Descúbrelo en los próximos minutos. Yo soy Andrea y esto es La Ciencia de la Música. La Ciencia de la Música. La Ciencia de la Música. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo es que estas cajas pueden emitir sonidos? ¿No les parece mágico? Lo que estamos escuchando es el gran latido Sound System, que podríamos decir que es como el pico del altiplano. El gran latido Sound System se define a sí mismo como un sistema de parlantes hechos artesanalmente para lograr una comunión de cuerpos y almas a través de la música. El poder del gran latido Sound System, además del talento, se basa en el tamaño de sus parlantes. Pero, ¿será que el tamaño de los parlantes tiene que ver con la calidad del sonido? A propósito, me llegó esta pregunta a mi blog. Hola Andrea, ¿por qué la música no se escucha muy bien en el celular? Uf, total. Es verdad. Tratar de oír música en el celular en una calle ruidosa, por ejemplo, es bien difícil. Pero, la amplificación del sonido es toda una ciencia. Y de hecho, en un celular está involucrada la más avanzada tecnología en todos los sistemas, incluido el de sonido. Ajá. Entonces, ¿por qué la música se oye como sin fuerza? Pues porque por muy fino y costoso que sea nuestro celular, en temas de sonido el tamaño hace la diferencia. Tal vez en las casas de sus abuelos hayan visto esos parlantes gigantes y viejos, que con todo y lo viejo, suenan con más power que el celular más moderno. Y esto sucede porque el parlante del abuelo, al ser más grande, tiene capacidad de empujar más aire. Tranquilos, ya les voy a explicar cómo es que funciona un parlante. Un parlante transforma la energía eléctrica en energía acústica. O sea, traduce señales eléctricas en ondas sonoras. Los parlantes necesitan de un amplificador para funcionar. Por ejemplo, tenemos un tocadiscos del que sale una señal eléctrica. Esta señal va por cables en forma de electrones. Un amplificador la hace más grande. Esa señal llega al parlante y lo hace vibrar, haciendo mover el aire a su alrededor para que suene. Las partes más importantes de un parlante son Una bobina móvil, el diafragma o cono, el spider o araña y un imán. La bobina es un alambre de cobre enrollado. El diafragma o cono es una lámina generalmente hecha de papel que va junto a la bobina. Es la parte más importante, pues es la que mueve el aire. La araña es una amortiguación para el cono. Y el imán, pues, es un imán. Pero, ¿cómo se da el movimiento? La bobina recibe la carga eléctrica, lo que la convierte en un electroimán. Esta empieza a repelerse o a atraerse hacia el imán. Eso es lo que provoca el movimiento. El cono que está pegado a la bobina empuja el aire, provocando las ondas sonoras. Y finalmente, la araña suspende el cono para que no salga a disparar. Pero, un parlante requiere una señal eléctrica poderosa. Ahí es donde entra su inseparable compañero, el amplificador. Si la corriente que llega a la bobina no es lo suficientemente fuerte, pues no hay movimiento. Y por lo tanto, no hay sonido. El amplificador hace que la débil señal eléctrica que sale, por ejemplo, de un micrófono, se expanda y tenga el poder de mover el cono del parlante. Que, a su vez, moverá el aire para hacernos escuchar. Es importante aclarar que el parlante del celular funciona de manera similar a un parlante normal o a uno gigante, como los del gran latido. Pero, entonces, ¿por qué no suena bien? ¿Ven el parlántico? Difícil, ¿no? Normalmente, estos parlantes tienen alrededor de 1.3 milímetros de espesor. ¿Y qué pasa con esto? Pues que algunas frecuencias bajas tienen una longitud de onda de 2 metros o más. Entonces, si, por ejemplo, con un celular queremos reproducir una frecuencia de 100 hercios que tiene una longitud de onda de 3.4 metros, pues no se puede porque se necesita mover una gran cantidad de aire y un parlante tan chiquito no lo logra. El parlante de nuestro celular puede tener un diámetro de 1 centímetro, mientras que uno de estos puede tener 50 centímetros de diámetro o hasta más. La tecnología de sonido en el parlante de celular se creó para que se entienda la voz y ahí lo clave no es que la voz se oiga hermosamente musical, sino que se escuche lo más clara y fuerte posible, así se distorsiona. ¿Pero y si le quito el altavoz? ¿Aló? Pues ahí mejora un poquito, sí. ¿Con quién hablo? Por eso es que en los celulares la música no se escucha muy bien, que digamos. Ah, incluso estos pequeños parlantes, por más tecnología que tengan, no logran mover la cantidad de aire necesaria para reproducir las frecuencias bajas de manera correcta. Y bueno, como está tan claro cómo funciona un parlante, ¿por qué no hacemos uno? Manos a la obra. Para este experimento necesitamos un reproductor de sonido, un cable que se pueda conectar al reproductor por un lado y que por el otro tenga estos caimanes. Un alambre de cobre embobinado, o sea, enrollado de esta manera. Un pedazo de aluminio y por último, unos imanes. Es muy importante lijar las puntas del alambre para quitarles el esmalte. Lo primero que vamos a hacer es conectar el cable al reproductor de sonido. Luego vamos a conectar los caimanes a las dos puntas de la bobina. Después vamos a poner el aluminio sobre la bobina. Subimos el volumen y ponemos los imanes sobre el papel. ¡Tarán! Pero entonces, ¿por qué suena? La señal de audio que sale del cable en forma de electricidad llega a la bobina. Genera un campo magnético que interactúa con el campo magnético de los imanes y se produce un movimiento de tira y afloje. Esas vibraciones se transmiten a la superficie del aluminio y se genera el sonido. Fácil, ¿no? La clave para que todo esto suceda son los campos electromagnéticos y esto no hubiera sido posible sin los aportes del físico y químico Michael Faraday que en el siglo XIX revolucionó la ciencia con su pensamiento. Faraday nació en Londres en una familia muy pobre y por eso tuvo que trabajar desde joven. Por suerte, encontró trabajo en una librería donde pudo leer muchos textos científicos que lo motivaron a experimentar. Conoció a Sir Humphrey Davin, que era una celebridad en el mundo científico de la época. El señor Davin le vio tanto potencial que lo apadrimó. Por esos días, un científico danés llamado Hans Christian Orsted... ¿Alguien sabe cómo se pronuncia? ¡No! ¡Bua! Christian descubrió los campos magnéticos generados por corrientes eléctricas. Faraday utilizó este conocimiento para estudiar el fenómeno de inducción electromagnética y observó que un imán en movimiento a través de una bobina genera en ella una corriente eléctrica. Ese es exactamente el proceso inverso por el cual funcionan los parlantes. Este y otros descubrimientos de Faraday fueron claves para los estudios posteriores de electromagnetismo. Faraday pasó a la historia como un genio trabajador y humilde, con un espíritu altruista y generoso con su conocimiento. Para muchos, es uno de los más grandes científicos de la humanidad. Recibí otra pregunta en mi blog. Hola Andrea, ¿por qué los audífonos vienen día 2? La respuesta tiene que ver con la palabra estéreo. Antes de 1954, la música solo se producía de manera monofónica, o sea, por un parlante. Luego, buscando crear una experiencia más natural a nuestros dos oídos, se impuso el estándar estéreo, con el que podemos escuchar algunos sonidos más a la derecha y otros más a la izquierda. Esa es la lógica de los audífonos. Y tal vez habrán oído hablar del sonido Surround o 5.1. Es un sistema que usa cinco parlantes envolventes y uno adicional, exclusivo para los bajos. Lo que busca es crear una sensación más cercana a la realidad. Sin embargo, a pesar de ser un sistema que nos permite escuchar muchísimo mejor, no es usado de manera frecuente en la vida cotidiana, porque cada vez demandamos dispositivos más pequeños y fáciles de cargar. Mejor dicho, se sacrifica calidad por practicidad y portabilidad. Hay muchos sonidos que de verdad solo podemos apreciar con unos buenos equipos. Cuando puedan, dejen el celular a un lado, conecten unos parlantes a sus reproductores y disfruten la calidad y la dimensión estética del sonido en su máximo esplendor. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan aprendido muchísimo sobre parlantes y amplificación. Recuerden que la música es pasión y emoción, pero también ciencia. Nos vemos en el próximo capítulo de la ciencia de la música. ¡Suscríbete al canal! Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.